La reconocida actriz Claudia Camposano este pasado fin de semana nos mantuvo a la expectativa de una noticia y para sorpresa de muchos, la cigüeña llegó a la familia Boti Camposano. Claudia nos da detalles de su segundo embarazo y también nos cuenta como los integrantes de la familia han tomado esta gran noticia. Bueno, feliz de darles la noticia de un domingo, siete. Felices, queríamos estar ya un poquito más seguros de que el bebé está creciendo y todo y efectivamente su corazón está latiendo, así que estamos muy contentos, emocionados. Mi casa, mi casa es una fiesta, mi casa parece pastelería porque es así de dulce, no porque está llena de dulces, no porque se siente así la alegría, la felicidad, no sé, está muy bien. Tu nena ya es prácticamente una adolescente, ¿cómo tomó la noticia? Ahora te va a tocar que otra vez con los pañales, amiga, te coge como nueva. Claro, sí, yo creo que, o sea, después de 14 años volver a ser madre, sí, va a ser complicado y todo, pero me coge en una edad en que estoy muy tranquila, muy estable en mi matrimonio, en mi vida personal, laboral, así que me coge en un momento maravilloso de que este bebito esté en camino. Bueno, ya están quizás comprando algunas cositas porque siempre una está chocha, ¿verdad? O la chochería a mil. Sí, este, sí, mi esposo está comprando las cosas ya, ya está emocionadísimo, así que no te imaginas. ¿Cositas rosadas o quizás un celestito? No, celeste, ya compró celeste. Ya, ya se sabe, ya, ya. No se sabe todavía, pues, pero, ¿y si sale mujercita? ¿Tú qué quieres? Eh, yo quisiera el varón para ya tener a la parejita. ¿Y él? También varón. También, entonces ya la decisión está unánime. Así es, si sale niña, chévere, también vete para acá. ¡María! Ahora sí vas a hacer abuelita. Te invitas al baby shower. Perfecto, les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por compartir esa felicidad que está llenando de alegría y de colores y hogar. Besos. Para Teleamazonas, Sol es Barberán.